Con sentimiento Esta es nuestra música cuatoriana Ay, amor, contadito, contadito Esto, 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 esto Y cogiendo tus paroquitas, compadre Y en tu cuatoriano también, hermano Para mi familia, mi familia Y para que nos sigan bailando en las islas de Santa Con sentimiento Esta es nuestra música cuatoriana Ay, amor, contadito, contadito Esto, 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 esto Y cogiendo tus paroquitas, compadre Y para que nos sigan bailando en las islas de Santa